El único obstáculo son los que te vas poniendo tú, o sea, tienes un camino hoy en día abierto con muchísimas posibilidades para hacer lo que quieras, entonces anímate a hacer lo que se te ocurra, tus sueños se pueden cumplir, en mi caso así pues se siguen cumpliendo y todavía me faltan muchos y creo que se pueden hacer, entonces la verdad es que no hay barreras, se van a presentar complicaciones, pero esas complicaciones van a ser para que te hagas más fuerte y cual día que cumplas tu sueño vas a ver que esas complicaciones tenían que ser necesarias para que se cumpliera ese sueño, entonces te invito a que lo hagas y vas a ver que al final del camino va a valer la pena.